Jugáramos por dentro y robarnos y salir a la contra. Hemos entendido bien ese primer pase dentro, pero poco el que luego tenía que acabar fuera. En la segunda parte hemos empezado yo creo bien, ellos apretando en base a carreras y demás, y nosotros intentando encontrar dentro para acabar fuera con Lucas y con Abel. Hemos encontrado alguna más, con alguna llegada. Luego el partido para mí se ha vuelto demasiado loco, y en eso ellos son poco mejores que nosotros. A lo mejor tratando de tener el balón y encontrar espacios quizás nosotros lo podemos hacer algo mejor. Ellos en un partido de vueltas son mejores y nos han generado ruido y llegadas. Y también nosotros a la vez hemos tenido alguna posible transición y llegada con malos últimos controles o malas finalizaciones que hubiera podido decantar el partido. Yo creo que al final estaba para que lo ganara cualquiera. No sé si fue una constante a lo largo de todo el partido. ¿Esos malos controles, esas malas últimas decisiones de los jugadores, sobre todo la parte ofensiva del oído? Sí, hemos hecho bien la elaboración, pero en la primera parte sobre todo metíamos dentro, ellos cerrados dentro, y queríamos acabar por dentro. Entonces era imposible. Cuando teníamos mucho espacio por fuera con Abel y Viti en la primera parte, la segunda cuando ha salido Lucas, con Lucas también, para meter dentro y sacar fuera. Es verdad que el campo resbalaba mucho y había momentos en los que los controles de los jugadores no estaban muy precisos, pero ellos eso lo han entendido bien y lo han hecho mejor. Entonces creo que ahí hemos estado decidiendo mal y en muchas situaciones, luego de lo que te digo, últimos controles o situaciones que hemos tenido con Alemão, de uno contra uno contra Jair, que hay que buscarla, que no la hemos buscado, y nos ha costado un poco eso. Buenas, míster. ¿Tienes la sensación de que, a pesar de que Ugal tuvo más llegadas en Zaragoza, que si hubiera lo habido afinado en ese penúltimo pase se puede haber llevado más premios? Creo que ellos, no quiero decir lo que no es, ellos han tenido llegadas y han tenido transiciones. Muchas veces de llegadas nuestras ha acabado en una transición de ellos que era peligro. Pero sí que tengo la sensación de que hemos estado un poco espesos en ese último pase, en ese último control, en elegir un poco mejor las primeras acciones que te generan luego la ocasión de gol. Y eso ha hecho que no hemos tenido alguna clara, pero yo creo que hubiéramos podido tener muchas más si llegamos a hacer eso bien. Luego, cuando el partido se vuelve loco, intentas variar alguna cosa, pero parece que ahí no llega el Oviedo a tranquilizarlo, ¿no? Que el partido se llegue loco prácticamente hasta el final. No, el problema es que a ellos les interesa, porque tienen jugadores muy verticales y hacen muy bien. Eso de, me quedo un poco descolgado, Manu Vallejo lo hace muy bien, Valera lo hace muy bien, Bermejo que sale luego lo hace muy bien, Azón se queda muchas y te generas transiciones. Entonces, ellos para mí son un buen equipo haciendo eso, y nosotros no somos tan buen equipo haciendo eso, somos un buen equipo haciendo otras cosas. Entonces, hemos tenido muchas situaciones de no acabar jugadas, de que eso, que se nos ha ido el control, se nos ha ido el pase, no hemos centrado, hemos vuelto atrás, la hemos perdido, y ha generado mucho ruido de ellos, ¿no? Es algo, una parte que no me ha gustado mucho del final del partido. Quizás es el partido de más llegadas del rival desde que estás aquí, pero ya son seis partidos con la puerta cero, y no sé cómo valoras el partido de Leo Román, ¿no? Que hasta ahora había estado bien, pero quizás el de más intervenciones decisivas que ha tenido. Sí, no, ha hecho un buen partido, ha sido capaz de cuando hemos defendido algo peor, en muchas situaciones salvarnos, y contento por él, ¿no? Es verdad que me da la sensación de que podíamos haber tenido, porque ellos han tenido llegadas, ¿no? Quizás el partido que más nos han llegado, pero tengo la sensación que nosotros también hemos podido llegar un montón de veces, ¿no? Y muchas veces por malas decisiones no lo hemos conseguido, ¿no? Ha sido un partido como muy abierto, de mucho ritmo, de mucho ida y vuelta, y nosotros no preparamos demasiado eso como para que nos salga bien, ¿no? Venga, gracias. Está ya Fran Escriba en la sala de prensa de la Romareda. Mister, buenas noches. Buenas noches. Partido que el equipo, bueno, pues ha estado prácticamente durante todas las fases del encuentro, cerca del portero rival, ha sido el mejor jugador de ellos, lo ha intentado, lo ha buscado, pero no llevan las victorias a pesar de los méritos, y eso me imagino que puede preocupar, ¿no? Sí, pero bueno, me preocupa más algún otro partido de los que no hemos ganado. Obviamente nos fastidia, porque creo que hicimos suficientes méritos y generamos suficientes ocasiones para haber ganado el partido. Con lo cual, bueno, un poco que reprochar a los chicos, sinceramente. Yo, personalmente, nada que reprochar. Creo que salieron bien. Creo que los cambios, los tres cambios, aportaron también mucho al equipo y generaron mucha energía. Y luego que acabamos claramente en campo contrario. Evidentemente, en esas situaciones puede haber alguna contra peligrosa, pero también las controlamos en general bien. Y siempre estuvimos más cerca de haber ganado que otra cosa, incluido, obviamente, el gol anulado, ¿no? Pero bueno, ya digo, con esa intensidad, con ese ritmo, pues siempre uno piensa que está más cerca de ganar que no de perder. Y eso, bueno, es un primer paso. Y aunque, evidentemente, no es lo que queríamos, porque teníamos ganas de ganar, primero ganar, sumar delante de nuestra gente, sumar para juntarnos a los que llevamos por delante, pero sí que, bueno, creo que es un pequeño paso para romper esta racha tan mala que teníamos en casa. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran Pilar, solo para Aragón Televisión. Dices que es un pequeño paso, pero al final los números frenan, ¿no? Y ya no sirve el colchón de esas cinco primeras victorias. El equipo se va quedando fuera de sus puestos de playoff. ¿Cuál es el siguiente paso? Me refiero, te quedas con la lectura positiva de que se han generado más ocasiones, pero sigue faltando acierto. No sé por dónde puede pasar un poco ese siguiente paso. Yo lo que no haría es una lectura global. Me refiero un poco hablando de las primeras cinco jornadas que ya pasaron hace un montón. Ni de lo que tenemos que pensar es en el siguiente partido, que es lo que nos da. Me refiero, el equipo está compitiendo, viene de estar a punto de ganar otra vez fuera. En las dos últimas salidas estuvimos muy cerca de ganar nuevamente. Compite bien. Es verdad que en casa los equipos hacen que tú propongas más. A veces nos cuesta. Hoy nos ha vuelto a costar, sobre todo en la primera parte, la salida. Nos tapaban la salida con Marc, nos tapaban la salida con Francés, nos daban la salida con Jair y ahí nos cuesta siempre un poco más. Creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando y sin pensar ni playoffs ni nada. Pensar en el siguiente partido, que es lo único que nos corresponde. Creo que el equipo en lo que es el partido a partido está respondiendo bien. Luego, por el camino, hemos tenido decepciones. Pero ya digo que ahora viene un partido muy importante con el Elche y pensar como hemos hecho hoy y como hicimos la semana pasada. Seguir compitiendo bien. Ya llegarán las victorias, seguro, con este ritmo y con esta intensidad. Yo una lectura global nunca haría de la competición porque es que no tiene sentido. Son muchísimas jornadas y la que hay que pensar solo es en una. Lo demás es paso a paso. Algo que sí que habías echado en falta en otros partidos era el funcionamiento de los cambios. Hoy han funcionado. ¿Estás satisfecho con lo que han aportado Serienric, Manu Vallejo, Bermejo después, Francho? Es algo que también se puede considerar como un paso más el que aporten los jugadores que entran desde el banquillo. Sí, la primera propuesta no salió como esperábamos porque ellos acumulaban mucha gente dentro. Lo sabemos que era un equipo que se asociaba mucho, que no es vertical. Es vertical, lógicamente, cuando ya llegan situaciones más profundas, pero sabíamos. Y no queríamos que ellos nos dominaran el partido con Cazorla, con Seogane, con Colombato, con tanta gente dentro. Pero en eso igualamos con tres dentro nosotros. Pero sí que nos daba la sensación de que si no llegaba el balón claro a Germán o a Molle nos resultaba difícil generar ocasiones. Creo que luego cuando cambiamos a 4-4-2 y con la energía que nos aportaron los tres cambios, obviamente abres algo más el partido porque tomas algún riesgo más. Pero la sensación es que estuvimos siempre más cerca de llegar a portería. Sergi trabajó muy bien, generó mucho, fijaba siempre los dos centrales, tenía mucho más trabajo, hubo más segundas donde ganamos. Bueno, creo que esa es un poco la lectura. Pero bueno, ya digo que una lástima al final porque creo que es un partido, luego con sinceridad, que se empató. Pero creo que se hicieron méritos de sobra para haber ganado y estar hablando ahora de otra cosa. Buenas noches, Fran, Pablo, Pablo Mares para Everfmi y Antena Aragona. Y el volumen de ocasiones ha sido tremendamente superior al de otras jornadas. No sé si tiene la sensación de haber dado también un poco con la tecla de cara a poder generar un poco más también en los próximos partidos. ¿Y qué cree que le ha faltado sobre todo al equipo para que al final acabase anotando ese tanto? Yo creo que eso le ha faltado, lo digo con sinceridad. Obviamente, uno encontraría pegas en muchas cosas, es decir, pequeñas pegas. Pero si pensara en dos situaciones, el portero de Dios estuvo bien, pero si uno piensa en las ocasiones que hemos tenido en la primera parte, que generamos menos, aún así me quedo con ocasiones muy claras. Y en la segunda parte, evidentemente, y sobre todo en los últimos minutos, las llegadas eran constantes. Me refiero que yo creo que hemos acabado en campo contrario, buscando el partido, quedando bien colocados por detrás. Creo que lo único que nos faltó es tener un poquito más de acierto en área. Me refiero que al final nos faltó exclusivamente esa solución. Yo ahora estoy pensando en el último remate, incluso de Manu Vallejo, un remate de cabeza a Franco, pues no encontró portería. Pues eso, haber encontrado portería, y en alguna de esas haber ganado, que ya digo que hicimos suficientes. Mister, que el equipo está acercado a ganar, es evidente hoy. Ha hecho méritos para haber ganado con tranquilidad, Burgos, Gijón, pero no se gana. ¿Hay sensaciones internas con las conversaciones que pueda mantener con el director general, con el director deportivo, de que en el club se pueda tener esa paciencia con el proyecto? ¿Se ve el ejemplo del español, que se han cansado? Fíjate, el español está ahí arriba, y se han cansado, y han quitado al entrenador. No sé qué sensaciones puede transmitir personalmente en ese sentido, si estás preocupado que no lleguen las victorias y que eso pueda afectar a que haya dudas sobre las soluciones que aporte Fran Escribá y sobre el futuro de Fran Escribá. Absoluto. Yo la preocupación es que no llegue la victoria. El resto no me preocupa, lo más mínimo. Además, que eso no es una pregunta para mí, pero vamos, desde luego, si tuviera que contestar algo que creo que sinceramente no es muy pertinente, pero si tuviera que contestar algo, yo mis conversaciones que son constantes con el club o con el director deportivo, evidentemente hay tranquilidad. Creo que la lectura que hace afortunadamente es de hombre de fútbol, no es de forofo, y eso creo que, lógicamente, es bueno para el proyecto. Ha vuelto Francho, Fran ha tenido minutos, ¿cómo lo has visto después de dos meses en blanco y sobre todo de aquí en adelante? Supongo que ha reconocido varias veces que lo echabas de menos, te aporta ya más posibilidades de aquí en adelante para los próximos partidos. Sí, yo ya dije, al final, lógicamente como entrenador te centras en los que tienes y te preocupas por los que no tienes para que vuelvan pronto, pero creo que es evidente que a nosotros la baja de Francho nos ha hecho mucho daño, hemos tenido casi dos meses fuera y eso para nosotros es muy importante porque es un jugador distinto, porque es un jugador absolutamente diferente a los otros medios que tenemos, tiene un ritmo y una verticalidad que no tiene ninguno. Entonces, para nosotros recuperar a Francho y a partir de ahora saber que ya ha jugado su media hora buena y que ya lo tenemos en perfectas condiciones, para nosotros creemos, lógicamente, que nos va a ayudar porque es un jugador absolutamente distinto a todos los que tenemos en esa posición. Sí, Fran, también le quería preguntar sobre un nombre propio, sobre Cantán Leques. Es cierto que ya acumula varias jornadas consecutivas completando los 90 minutos, que ha dejado un poco atrás esas molestias, que está siendo importante también a nivel ofensivo, tanto a balón parado como con el balón en juego. Considera que ya está cerca de demostrar esa gran versión que ya había comentado alguna que otra vez en rueda de prensa, sobre todo a nivel ofensivo y que era un jugador que iba a gustar aquí en la Romareda. Sí, yo creo que Cantán afortunadamente ya, bueno, pues después del inicio tan difícil que ha tenido, la verdad es que está respondiendo muy bien y además está, sí que sabemos y ya se demostró que con Borges ahí tenemos un jugador que nos puede suplir muy bien, pero es cierto que es lógico la profundidad que nos da un lateral zurdo con el centro, con el pie tan bueno que tiene Cantán, pues nos da, bueno, contento, contento y que siga. Evidentemente es un jugador que su carrera lo dice, ha jugado muchos partidos cada temporada con números a nivel físico muy buenos y encima es un jugador de pie excelente, bueno, yo creo que, bueno, contento con él y que ojalá, pues en condiciones normales su rendimiento será bueno, pues un jugador muy regular y creo que es importante también. Vale, gracias. Gracias. Gracias.